¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy tenemos un reaccionando a Epic Fails y Epic Wins en Fortnite, ¿de acuerdo? Así que vámonos al principio del vídeo y vamos a disfrutar un poco. Lo que tenemos aquí gente es un nuevo vídeo, un nuevo episodio del canal Red Arcade al cual le doy las gracias por ceder todo este tipo de contenido, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que nos pasa en el día de hoy. Ya sabéis que tenemos la temática de la nieve, temática de Navidad con las bolitas de los muñecos de nieve y por supuesto la colaboración con Star Wars, ¿vale? Por lo pronto me llama muchísimo la atención el hecho de que se hayan currado tal animación, me parece increíble, tío. Y esto será para promocionar, ¿qué? ¿Para promocionar Star Wars? ¿Para promocionar el vídeo? ¿O qué es lo que está pasando aquí, no? O sea, por lo pronto me parece increíble, gente. Empezamos ahí, Epic Wins, Fails en Fortnite. Empezamos con los fallos, gente. ¡Hello there! ¿Qué es lo que pasa aquí, bro? ¿Qué es lo que vas a hacer con la bola esta? ¿Qué es lo que vas a...? No te creo. ¡No! ¡Pero si ha puesto la pirámide, hermano! Si ese hombre puso la pirámide, pero bueno, ¿pero qué te pasó? Ah, bueno, que tenemos aquí la cabeza loca, gente. Aquí la peña ya pierde la cabeza, literalmente. Es tan creativo el chaval. No sé qué es lo que le podría estar pasando ahí a ese muchacho, pero bueno. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Y aquí el muchacho, ¿esto qué es? Tío, que va encima. En serio, va pilotando una barca, pero con el emoticono o baile de sentarse, bro. ¿Really? ¿No? Claro, y vas a caer encima de lo que viene siendo. Tío, pero de verdad es que no puedo comentar una cosa sin volvérmelo con la otra. ¡Hala, tío! Toda la peña y sentada, chaval. ¡Menudo fricardo, hermano! Con la misma skin y todo, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Pero qué te pasa? Ah, que lo ha reventado con un trozo de carbón. Ah, estupendo. Muy bien. Ok. Pues muy bien. Pues me parece muy correcto. ¿Qué? Y a este muchacho que le ha reventado. Dios, estaba solo en la habitación, compadre. Si estaba solo en la habitación. Si no, claro. Volvemos en un segundo. Después del impacto, básicamente. A ver, tenemos aquí una final de partida. Gente, recordad que estamos en los fails. Así que el chaval no le puede salir. Algo le va a pasar, gente. Ah, muy bien. Que se va a quedar justamente sin zona, bro. Bro, pero queda otro. ¿Y dónde está el otro, tío? Si el otro no puede estar literalmente en ningún sitio. ¿Qué? Pero el otro... Ah... No sé qué es peor, sino que el enemigo no esté directamente en el sitio. O que directamente este chaval se haya quedado a una milésima en segundo. Lo mismo que este muchacho. Se ha quedado a una milésima, pero de metro, básicamente. Ah, muy bien. Le pega la cabeza. Súper fácil, súper easy. Este tipo de bug, gente, los he estado viendo yo últimamente en el juego, ¿eh? Y con teletransportes incluidos. No sé qué es lo que están tocando los servidores. Pero bueno. Aquí está toda la gente llorando en plan... No lo hagas. Y está todo el equipo, tío. Pero ahí había mucha peña, loco. Ahí había demasiada... ¿Eh? Ah, muy bien. Pues muy bien. Pues reviéntalo. Ahí estamos. ¿Os imagináis quién termina perdiendo esa pelea? Sí, es que si antes lo digo, antes sale algo de eso, tío. No sé qué es lo que están tocando en el internet del juego, gente. Pero no están quedando las cosas muy allá, que digamos, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ah, muy bien. Ah, ah. Que se ha convertido en fantasma aquí ahora de golpe, tío. ¿What? Increíble, increíble. Vámonos con el backflip. Pop. Pero pop, de verdad. O sea, el chaval se ha quedado ahí súper pegadísimo, tío. Pero bueno, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Vámonos con calma. Estamos aquí tranquilamente. El chaval está contando una historia. Y creo que está buscando... ¡Una llama, loco! Increíble. A 3.522 metros. Yo he visto vídeos en YouTube de gente que explica cómo hacerlo. Pero sinceramente yo no me aclaro. Porque yo literalmente no veo nada. Seré dal tónico, tío. Pero dicen que supuestamente se puede ver algo lila en la pantalla. Como si fuese la llama. Ahí hay una persona... Eso te pasa por ganso, tío. Eres muy ganso, hermano. Tan ganso como... Ya está, ya le ha entrado el pánico. No paniques, hombre. No paniques. Aunque no sé qué es peor. Si el que tiene pánico y salta. O el que va detrás. Buscando una kill que ya la tiene. Porque el chaval pues se ha ido. Ah, muy bien. Ok. Esto lo tengo que probar, gente. O sea, te montas en la barca. Con una pelota de nieve. Y de repente pues te da algo. Este chaval se ha quedado como el que estaba en la central, gente. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí de repente... No sé, tío. Le habrá caído una bola gigante en la cabeza, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía con las granadas. De verdad. Es que no puede haber una cosa más rota que esa ahora mismo en el juego, tío. Las granadas son lo más, tío. Venga. Silencio, gente. ¿Qué es lo que está pasando aquí, tío? O sea, ¿qué sucede? Hay bolitas en el aire. Hay bolotas en el aire. ¿Qué pasa? Son partículas, gente. Son partículas de una persona a la que se la queda bugueado, tío. De verdad. Es que no se puede ser más paraguela, tío. No se puede ser más paraguela, loco. Que en verdad eso pasa mucho, ¿eh? Últimamente. Se buguean las partículas de eso, tío. Ah, muy bien. Geneditas. Muy bien con el... Iba a decir muy bien con el RPG, bro. Pero es que te has metido encima de una... De una trampa, hermano. Y luego encima se pensaba él que lo iba a hacer bien, pero no, tío. Aparece el otro y lo vuelve a lanzar ahí. Madre mía. Lo ha pescado, gente. El chaval lo ha pescado, pero no sé ni cómo. De verdad. Aquí la mala suerte yo no la veo por ningún lado. Esto es un fail. Eso es un éxito, loco. Lo mismo que esto. ¿Cuáles son los fails aquí? Lleva la bola debajo, loco. No la lleva en las manos. La lleva en los pies, loco. Increíble. Increíble. Estoy casi tan flipando, pues como este. Que de repente, sin comerlo ni beberlo, se come un rafagote todo guapo. Por el señor Love. El señor amor. Madre mía la que te has hecho. Ojo, tiene el pescado, loco. Tiene el pescado, chaval. Flipas. El pescado dorado, gente. El trofeo. Y lo mata encima. Bueno, a ver. Tenemos la misma operación de antes, gente. Tenemos dos otakus sentaditos con el baile de sentarse en la silla. Ah, vale. O sea, ah, vale. Aquí la gracia está en que se va a dar cuenta de uno, pero no del otro, ¿no? Pero es que el otro tampoco puede hacer nada porque no tiene armas. Porque literal han caído para hacer el troleo. Y lo están haciendo, básicamente. Increíble. Estoy flipando. Epic wins. Vámonos. ¡Hostia, gente! Epic wins. Empezamos ya con las cositas guapas, gente. Vamos a ver aquí los trichos de la gente. Ah, vale. En vertical con el lanzacohete. Pero si estaba bugueado. Si estaba medio metro adelante, medio metro atrás, medio... Estaba así. ¿Qué hace? Ahí saltando luego también. A mí esto me irrita muchísimo, gente. Me irrita muchísimo porque yo no soy capaz de hacerlo, tío. Es que está guapísimo, pero es que no soy capaz de hacerlo, tío. Es increíble, bro. Es que son buenísimos. Es que esto es de verdad. ¿Cuántas veces le han intentado para que esto le salga, loco? Es increíble. Brutal. Brutal. O sea, oh my god. Oh my god. Brutal, ¿este qué está haciendo, loco? ¿Se está reparando? ¿Está haciendo el parguelón? Ah, muy bien. Y de repente, pues eso. Pues para tu casa, hermano. Madre mía, la drift board, gente. Qué guapo, tío. Lover board, chaval. Ya me acuerdo un montón de cuándo esto estaba. Esto es el mapa antiguo, ¿no? ¿O qué? O me he vuelto loco ya en un momento, tío. No sé, bro. Ah, muy bien. Pues muy bien. Pues nada. Pues con el loto. Con la flor de loto esta. Vámonos. El nenúfar, loco. Madre mía. Es que es increíble. Ah, da la palma, salta a los dos. En plan, encima del agua. Y le sale el tiro, tío. Así de fácil, gente. Así de simple. Hacerlo vosotros es muy fácil, ¿no? Según estamos viendo. Bro, es que esto está bugadísimo. Es que no lo puedes hacer. No puedes hacer eso, bro. No me puedes hacer eso, hermano. Que pasa primero por su cara y el otro ni le dispara ni nada. ¿Qué hago yo eso? ¿Y no me va a caer a volar? Dios, qué tiraco, hermano. Con la digue. Vale, ahí, súper clean. Ya te lo digo. ¿Y esto qué es? Una doble baja. Triple baja. Cuadra baja. Está B. Esto, esto es verdad. Esto qué es lo que es, bro. Esto es la encolada. Eso no es ni peguín ni nada. Ah, vale. Está encima de una pelota, tío. Está encima de la pelota de nieve. Yo qué sé. La gente ya no sabe qué inventar para hacer los trisos, tío. De verdad. Lo mismo que este. Y sale volando, tío. Y sale volando y es que no lo falla. Vale. Uno. Dos. Cabezas. Tres. Pero eso no sé si ha sido cabeza. ¿Esto qué es, gente? O sea, epic win. Esto no es un epic win, bro. Estás en refleja por equipo, hermano. Esto tampoco tiene tanta ciencia. Eso lo puedo hacer yo perfectamente. Ojo a eso. Y volvemos a tener el saltarín del hielo, tío. Se vuelve loco. Se vuelve loco el niño. Ya está. A tope. Vámonos. Increíble. Es que me parece surrealista, bro. Es que me parece surrealista, tío. Hago yo eso, bro. Y sobran los materiales para quedarme entallado, tío. Te lo juro. Me atasco, tío. Y aquí el nota va saltando. Es que la peña hace lo que quiere, tío. Jam dice... Ah, muy bien. Con un lanzapepo, ¿no? Eso es con un lanzapepo. No, 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 no. Era con una granada de apestosa. ¿Qué dice? Esto sí es con un lanzapepo. ¿Qué dice, loco? Que el nota se ha subido encima del arco de la granada de apestosa. ¿A dónde vas? Madre mía, yo estoy flipando, loco. Yo es que estoy viendo unas cosas aquí. Esto no lo he visto yo en mi vida, loco. Ya lo que me faltaba. Siempre descubro algo en este tipo de vídeos. A ver. Encima del muñeco de nieve. Ah, muy bien. Pues estupendo. Pues ya está. Pues ya lo tienes hecho, hombre. Ya lo tendrías hecho, compañero. Ahí la llevas. Gente, si caes encima del muñeco de nieve te quita el daño. Esto tengo que probarlo, tío. Madre mía de mi vida, loco. Pero es que la peña es buenísima, loco. Ojo, tenemos aquí a Serena Williams. Vámonos, Serena Williams. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ya está. Ya está pilladísima, bro. Está en toda la boca. Venga, por hablar. Y otro. Venga, el tercero. ¡Pum, my shot! Ya está. Y así es como te haces un clutch de uno versus tres. Así de simple. Y así es como revientas un equipo entero con granadas, tío. Literalmente. Es que me lo olía. Yo digo, va a ser el equipo entero, hermano. Ah, muy bien. Está cayendo ahí. Lo hace encima. Pero es que de verdad. Es que... ¿Qué es eso, bro? ¿Cómo se ha quedado bugueado el tío encima de la bola y no caía, bro? Estoy flipando lo que estaba diciendo, gente. No sabéis lo difícil que es hacer un trishot como para, además, hacerlo sobre... Yo qué sé. Sobre un objeto, tío. En plan ahí torrando. Es increíble. Estoy flipando, loco. Se tienen que dar muchas casualidades ahí, tío. Es que esto es brutal. Vale. Este bastante normalito. Aquí tampoco nos vamos a volver locos, ¿vale? Y aquí, por lo pronto, bola con bola con bola, en cadena y adiós bola. Venga, hasta luego. Todo el equipo entero. Es que es increíble, bro. Es que no sé cómo puede estar tan roto eso. Creo que mete 80, gente, la bola. El chaval se pone aquí a hacer el parguelón y de repente, pues, no falla, bro. De repente, pues, no falla, gente. Pues, lo he dicho. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Código Talent, guión Crazy, la tienda del Fortnite. Nos vemos, campeones. ¡Un saludo! ¡Un saludo!